¡Vámonos! Si fueras tan gánster, si fueras el Rhea Gangster, estaría sacando la cara ya y no dejando que ganen otros comediantes. En serio, no tiene criterios de participante y Maritea está a mi lado, no está ni arriba ni está adelante. ¡Oh! Te callas que Maritea si es la Pantera Negra porque la vimos rapeando en la Gold Level, dando flow y dando agallas. Ella sí estuvo afuera y también rapea adentro y a pesar de que ha ganado mil eventos no lo mantiene presumiendo. Y eso estás haciendo. Que tú acabaste de ganar, que eres el dueño en la plaza sabiendo que yo en casa soy tu papá. En casa te dio coloso en la cara y eso no es estafa y tampoco eres el más duro en Medellín porque en la calle tu padre es un niño con gafas. Tiene lentecitos y le mete la pela, además acá no brilla dentro de tu carrera porque ya llegaron todos los buenos Venezuela. Gaviria, Chan, RBN ganan las callejeras, así que el día que tú no vayas ellos ganan, tú ganas cuando ellos quieran. ¡Última! Última ya lo partí y hace rato le di, yo no sé por qué es que la organización conmigo es así. Él pensó que tenía ventaja por estar aquí en Medellín, no hay nacionalidad cuando eres carne y hueso de puro frío. ¡Tiempo! Contigo no me asaro, de la región de Venezuela, convive, háblame claro. Voy para la región que en realidad lo merezca, por eso estamos aquí hasta que amanezca. Yo estoy rapeando por regiones muy frescas, solo hice que compres grandes llegue a regiones como estas. No quiero hablar de regiones ruin, si no le metes clean, de aquí hasta mato, si te mato encima del beat, encima de lo que quieras. Porque no puedes, a ver si en tu región hay alguien con este leve, yo creo que no. En mi región sí, un filósofo en esta región, y en CALI hay un buen en sí, en Medellín se encuentra un beat. En cambio dime, qué bueno dentro de tu país. ¡Última! Nada carnal, yo por eso te lo tenía que aclarar. Así que este año, tú y tú y tú, espéreme en modo verde, en regionales de región. ¡Última! Un cuento mal contado, yo la historia en el momento. Yo no soy publicidad, yo soy un argumento. Cambio, no es argumento, así que bájale el tono. Porfa, brother, ¿o quieres que te dé plomo? Ay, yo soy real, yo no vengo por promo. Tres años después y saco ese kimono. Y esa es la verdad, ¿qué es lo que quería con eso? La gente lo sabe, esa es la realidad. Pero me tocó omitirlo porque yo vine a rapear. ¡Hijo de la perra! Eso es lo que más te aterra. Pero igualmente lo controlo. Millón 900 en Instagram, pero para ganarle a Char le gano yo. ¡Última! ¡Última! Así que pinche aquí él no puede rapear, no puede meter. Todo en el estilo del Vallece Free, ¿sabes que no? Puede rapear así. Cuando sale un anuncio y yo estoy rapeando, le doy omitir. ¡Tiempo! Bueno, él es capaz de hablarme de mi hija, de mi nueva novia y de muchas cosas más. Y en eso es tenaz. Cuando seas adulto y tengas un hogar, lo comprenderás. Lo comprenderás, es lo que dice el retrasado. Hablando de las marchas y lo que había pasado, nosotros fuimos... Tres, dos, uno... Tengo una hija, quítenme por favor. Que yo soy una persona que en la batalla reparte amor. De buena que esa es la mierda que queda como idiota. Que aquí muestre una cara y que allá muestre otra. ¿A dónde muestro otra? Si aquí no falto con darle la mano y a mi hija él siempre le doy compota. Así que idiota, de eso tú no difames. ¿Puedes hablarme de eso cuando tengas alguien que te ame? ¡Alguien que te ame! Este rapper que no entache pregunta a mi mamá que salí de la calle. Que yo vivía de un modo ordinario. Y ahora soy un ejemplo pa' mi maldito barrio. ¿Eres un ejemplo? Obvio que sí. Entonces ¿por qué no vas rapea si lo ayudas a salir? Esa es la diferencia que él me subestima. Porque soy maniquí vitrina pero él no sube a la tarima. Yo lo ayudé a salir porque yo me he parado. Pregunta con Iron ¿cuánto hemos marchado? De Navarra salimos con el pie sangrado. Y él piensa que hizo mucho porque publicó un estado. Yo sí publico un estado. Pa' que se corrija. También fui pa' la calle porque también soy valija. Y se lo damos en 3, 2, 1. Y yo te estuve ahí y tú no fuiste, no te vi ni un poco. Me fui de Cartago a Medellín. Me dijeron ¿tú estás loco? Le dije ¿por qué? Si ahí me apoyan pocos. Desbataron molotón para echarle gasolina a mi moto. ¡Ay! ¡Ay mi moto! Por favor lloren que el niño hizo alboroto. Iba por Petrosky muy aleta. Pero votó con Rodolfo si compró una camioneta. Me compré una camioneta porque yo fui así. Porque me lo trabajé. Porque yo me exigí. Me profesionalicé cosa que no hace este gamín. ¡Por eso es que tú no vives así! ¡Yo no vivo así! ¡En eso que me sale mal! ¡Esa es la diferencia! Hoy en fin yo le muestro la salida. ¡Ganó en 2014 y se puso re hardcore! Digo voy para Barcelona y los parto. Hizo la promesa de inmediato. Y allá no perdió en octavos porque empezaron en cuartos. Si no hubiera incumplido. Así que hermano, esa sí es la verdad. Yo nunca prometí, solo me dediqué a cerrar. Y a pesar que no prometí, estoy cumpliendo de verdad. ¡Ay, bien, bien! Cumpliendo, maripón. Tú prometes que sí cumples y que sales campeón. Si prometes que tú ganas. Aquí viene el pasado porque este año va a la Red Bull. Pero solo de jurado. ¡Última! No cumple lo que promete. O no se mete a cumplir porque el pro se mete. Y sabe que allá, en el templete, no hay ninguno que me gase. Lo prometo y se mete. ¡Tiempo! Vamos a explicarle ahorita que a este compañero pa' que sienta como es que lo hace ya el ballestero. Si le dice la realidad porque yo soy certero. Me habla el Mortal Kombat cuando lo mando al subsuelo. Pero sabe hacerlo frío así como subsero. Así que dime a ti pa' esta compa' pa' que te trajeron. Solo pa' hablar puras mierdas, pa' ser sincero. Yo cogí sicarios y los volví raperos. Yo hice el amor social hijo de puta allá en la calle. Antes de que me dijeran valle. Antes de que mi cara saliera en flyer. Esa es la diferencia y el detalle. En cambio, ¿tú qué? Has hecho por la cultura. Fingir que eres rastafaray con esas rastas falsas hasta la cintura. No son falsas. Es natural ese pelo. Pero no es de un rasta original pintarse de otro color un drelo. Eso es ser falso. Jugar con cultura ajena. Yo no jugué con ninguna cultura de otro lado. Yo vine a hacer crecer mi escena. Yo se aporté. Pero no lo tengo que explicar. Porque en realidad así no es como se hace cuando tú lo das con reciprocidad. Se hace con amor mi hermano. Por eso rapeo con amor y con skill. Yo me quité la camisa de tu par por Red Bull. Porque quiero que algún día tu pa' use una de mí. Y aunque ella está muerto, será en otro cuento. Será otro lugar, pero en este evento. Yo quería decir que rapeo al cien por ciento. Y que no me viene a dañar este puto los sentimientos. Y con esa camisa que no es de hip hop y que no es tan rapera. ¿Qué haces en el barrio, Rosario? Si no traes de tus tijeras. No me importa. No me haces nada. Y es que de hecho. Yo no soy la marca que te patrocina. Pero te estoy poniendo mi rap encima el pecho. Como una guillotina que se afila y se camina. Para hacerlo bien de hecho. Yo voy por el título mundial. Por el momento Carpe Diem. Buen provecho. ¡Cien! Ese rival arriba yo lo voy a derribar. Porque tienes un término y yo te voy a terminar. Puesto que cuando improviso me voy a determinar. Mírame la cara, hijueputa. Porque seré tu final. No eres mi final. ¿Tú qué mierda estás hablando? Si solamente hoy se la han pasado es estafando. Todo mundo cuenta se está dando. Vamos tres al mundial. Hice más yo perdiendo que él ganando. ¿Cómo? En el mundial en el que perdió con Benes en octavos de final. ¡Ay! Al menos me puedo justificar que yo lo perdí con brother pero se la gané igual. ¡Ay! Yo no perdí con Benes, eso no es obvio. Y si perdí con Benes porque fui de nuevo. Porque llegué al podio. En cambio él no pudo ir. Ya lo entendiste. Ese es tu final feliz. ¿Cómo? Y tu final es muy triste porque te voy a desfigurar la cara por ser chiste. Porque no tienes estilo ni eres un gran ejemplo. En el templo no eres sample. En el sample eres súper simple. ¡Ay! Siempre solo decora pero no ha dicho nada hasta ahora. Por favor si va a ganar que sea con rimas épicas. No me quito un punto carpe. Me lo quitó la réplica. ¡Ay! Me lo quitó la réplica, la hermética, la adicción, la sazón y la precisión milimétrica. Me dice que me gana el mejor de Latinoamérica. Cuando quiera lo hace le doy las clases de métrica. ¡Ay! Cuando quiera lo hace le doy las clases de métrica eso va a ser. Y de nuevo la decora no lo alcanzan a entender. Hay algo muy claro brother que tú tienes que ver. No te quieren ver ganar ellos me quieren ver perder. ¡Cómo! ¡Ya la hora! 3, 3, 3 se puede dar estilo porque la gente se mueve. Ya saben cómo se hace mi nene. Uno cuando quiere a un amigo intercede. ¡Ay! Sí. Sí. Uno por un amigo intercede. Pero él no quiere que vaya a Chan porque Chan la rompe y puede que para el otro baño ya no lo lleve. ¡Ay! Por eso le da miedo manito. No puede llorar a mí de amiguitos. Porque yo amistad hasta el infinito. Amistad de verdad. Eso es lo que hay. Es lo que yo suelto en cada punchline. Mírenlo cómo se ríe y luego dice que yo soy el que anda asustado por ahí. ¡Oh! Nervioso. Te tiemblan los pies hermano. Y ya me di cuenta que de jurado también te tiembla la mano. ¡Oh! Mal amigo. Oigan a este. Y que fue el mal amigo que cuando se posó de jurado no votaba por Balleste. ¡Oh! Mal amigo. Mal amigo yo. No me digas mal amigo maricón que yo tengo una verdad que te puede doler hasta en el corazón. ¿Cómo? Díselo, díselo. Mal amigo. Mal amigo. Me lo vas a decir en la cara. Si yo te ayudé a negociar el contrato y te dije hasta cuánto cobraras. ¡Oh! Para que luego a ti no te viera en la cara. Te dije cuáles cláusulas sí. Y cuáles también las guitaras. Pero bueno. Normal. Esos son gases del oficio. Los que están por profesión. Y los que solo están por vicio. ¡Oh! ¡Oh! Yo así trabajé. A lo bien manito. Manicruzado, pues manipaqueo. Pote debilito. ¿Y saben por qué le traste así? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Manicruzado, lo embaracé. Está cargando a mi bebé. ¡Cambio! ¿Saben por qué yo estoy así ahorita? ¿Y al que le disgusta? Pues de malas. Porque no hay tabúes para la revolución si no les gusta. No hables de tabú que eso no es bueno. Y vendeja el tabú que voy a poner tu ataúd apuntando pa'l cielo. Si, si, si eso es bueno. Le dije a Urko que no pone el pie en el suelo. Lo ayudé y su carrera cogió vuelo. Rompí el tabú, rompí el estigma. Rompí que digan, ay no le tiren más de las mismas. Eso para mí solo es un simple tabú. En silla o sin silla puedes rapear igual que tú. Deja el tabú, ya deja eso. Y también si quieres un anexo, deja los nerviositos. Y no te pongas travieso. Si no tienes tabú, dame un beso. Como última vez. ¿No era el que tenía tabú? Ahora por lo visto aquí eres tú. Tienes tabú de que el rap no se puede hacer. Si es hombre con hombre o es mujer con mujer. No puedo entender. Si es hombre. Párate, párate, párate. Ay, ay, ay. Porque la Internacional me merece a mí. ¡Cambio! No, no te merece. Deja de hablar así. Que algo yo te tengo que decir. Vallece te ayudaron pa' poder llegar aquí. Pero no dijo nada cuando yo te ayudé a ti. ¡Oh! Fue a tu condominio. El vigilante dijo llegó Kiphoa a domicilio. Señor loquillo. Señor loqui. Y lo llamaba el vigilante a cada rato así por boqui toqui. Ya está Ballesteros aquí en la entrada. Ay, sí, sí, dígale que pase porque yo de free no sé nada. Necesito que me enseñen. Y así como lo ves, tres doritos después. ¡Oh! Porque así se hace. Se rapea en la base. No quieras engañar a la tribuna y no hables de una mundial sin haber ido a ninguna. ¡Oh! ¡Oh! Yo me la sudé. Nunca en la espalda has cargado la diez. Él no rapea con los mejores porque un mundial de free no se hace con cuatro trovadores. ¡Última! Va a su casa. ¡Wow! Tengo que hablarle lo que pasa. ¿Se acuerdan del conocido refrán? ¡Riendo por no llorar! ¡Riendo! 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 Las partes del cuerpo no lo han captado que yo siempre rapeando he sido todo un dotado. ¡Oh! Iba a jugar balón contra este mongolo y jugué tanto que me llevé no el balón sino el pie de oro. Estoy bendecido igual que Messi. Voy a ganarme la mundial aunque a alguien le parezca crazy. Las partes del cuerpo son las manos que te tocan. La nariz es pa' oler, no para esnifar coca. Así que por favor manito, eso es muy bello. Por eso con la suela de mi pie le hago un sello. Le parto la canilla, el lomo del camello y a lo último la tinta como lobo hasta el cuello. ¡Ay! Última. Escribe hermano y por eso yo le gano. Yo utilizo el cerebro y el corazón porque amo. El pa' ganarme esta batalla solo utiliza la mano. ¡Qué amigo! ¡Ay mano! Sobre las instrumentales... Y se la lleva Ballester. ¡Señoras y señores! ¡El campeón oficial de la primera temporada! ¡Ruido para el campeón! ¡Ballester! ¡Ya! ¡Ya tricolor papá! ¡Ya tricolor papá! Gracias por ver el video.